Estamos viviendo una crisis desde hace ya 14 años. Una forma como se ha manifestado esta crisis es la miles y miles de venezolanos, millones, que viven hoy en el exterior. Jóvenes que solamente ven su futuro, no lo pueden ver en el país y tienen que ir al exterior. Es una manera de buscar futuro. Nosotros tenemos que reflexionar sobre eso, porque más que una salida a veces se ha convertido en un verdadero problema, el problema de la migración. Como millones de personas hoy viven en el exterior, venezolanos, nacionales venezolanos, que hoy viven en el exterior y que todavía tienen la esperanza de regresar al país. Y junto a Enrique Capriles, junto a todas las organizaciones políticas, junto a todas las organizaciones sociales, junto a todos los venezolanos, vamos a hacer de la realidad del país la verdadera Venezuela que todos queremos y hacer que esos venezolanos, jóvenes venezolanos que se han tenido que ir del país, vuelvan y regresen, y regresen a construir la Venezuela que todos queremos. La unidad está en todos nosotros los venezolanos y esa la vamos a construir entre todos.